Hoy os contaré la historia del primer licántropo de The Elder Scrolls. Durante la era merética vivía una joven cayita llamada Vicosa que disfrutaba del acto de rastrear y cazar a su presa y no encontraba mayor satisfacción que eso. Era bastante joven cuando el príncipe daédrico Hirshin le ofreció gloria y poder. Entonces, por ingenuidad, Vicosa comenzó a adorarlo y pronto fue maldecida. La maldición convirtió a Vicosa en una liebre que era cazada constantemente por una cacería sin fin. Algún tiempo después, Vicosa se acabó convirtiendo en el primer licántropo por la maldición de Hirshin y comenzó a planear la conquista de Todonirn y su venganza contra el dios de la caza. Vicosa, gracias a su forma superior de licantropía, tenía la capacidad de controlar a otros hombres lobo y gracias a ello reunió una enorme manada con el objetivo de conquistar Todonirn. En algún momento antes del 582 de la Segunda Era, Vicosa formó una facción de hombres lobo, conocida como la manada de cazadores de la luna, y se organizaron en el interior de la fortaleza de los cazadores de la luna, que inicialmente era una fortaleza de la orden del amanecer plateado, un grupo militante de cazadores de hombres lobo. A partir de ahí, Vicosa conspiró para apoderarse de Nirn, vengarse de Hirshin y acabar con cualquiera que se interpusiera en su camino. Ella reunió una de las manadas de hombres lobo más grandes conocidas en ese momento. Ya que muchos hombres lobo escucharon las historias de cómo Vicosa y su manada habían derrotado a la orden del amanecer plateado. Una vez Vicosa había conseguido suficientes seguidores, planeó que después de conquistar Nirn, atacarían el plano del príncipe daédrico Hidshin. Vicosa se había hecho tan poderosa entre los hombres lobo, que aquellos hombres lobo que no quisieran unirse a sus filas, los sometía y los obligaba a hacerlo. Luego de eso, Vicosa encontró una manera de transformar a los hombres lobos en monstruos descomunales, mediante experimentos inhumanos, creando así, a hombres lobos behemoth, muchísimo más fuertes y casi imparables. Desgraciadamente para Vicosa, su plan fue frustrado en el 582 de la segunda era, por la facción de los intrépidos, que entraron en la fortaleza de los cazadores de la luna, y cortaron la cabeza de Vicosa, la cual se acabó convirtiendo en un trofeo.